¿Cómo poder recuperar tu amor? ¿Cómo sacar la tristeza de mi corazón? Mi mundo solo gira por ti ¿Cómo sanar este profundo dolor? Siento correr por mis venas tu respiración Estoy tan conectada a ti Ya hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero Y este corazón que te robaste Cuando te marchaste Tú te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y este corazón está datiendo cada vez más lento Y estoy sintiendo en mis adentros Como el fuego no se apagó No se apagó ¿Cómo calmar esta profunda obsesión? ¿Cómo le explico a mi alma que se terminó? Me estoy volviendo loco por ti Y hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero Sin ti yo me muero Y este corazón que te robaste Cuando te marchaste Tú te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y este corazón que me muero Y este corazón está datiendo cada vez más lento Y estoy sintiendo en mis adentros Como el fuego no se apagó Sigue ardiendo Sigue ardiendo Sigue ardiendo Mientras exista el amor No se apagó el amor Y este corazón Y este corazón que te robaste Cuando te marchaste Tú te marchaste Con mis besos Con mis besos y mis sueños Y este corazón está datiendo cada vez más lento Y estoy sintiendo en mis adentros Como el fuego no se apagó Y este corazón está datando cada vez más lento